Hola canal amigo de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal y aquí quiero compartir con ustedes el dron motocicleta para interiores que además de eso viene con una cámara de 3 megapíxeles, así que va a estar muy interesante ver qué tal funciona, cómo es convertir un dron a motocicleta, así que miremos qué hay dentro de la caja rápidamente en 1, 2, 3. Bueno, sobre la mesa pueden ver todo lo que venía dentro de la caja, control remoto de 4 canales con todos los botones muy fáciles de interpretar para saber qué es, ahorita les muestro para qué es cada cosa, hay que ponerle 4 baterías AA, las cuales no vienen incluidas, esta las puse yo, tenemos el dron como tal que se convierte en motocicleta, si nosotros lo doblamos de esta forma, pero además de eso para darle el uso de motocicleta hay que retirarle las hélices, ahorita les muestro cómo se hace para instalar lo que son las llantas, tenemos 2 llantas que son delanteras y 2 llantas que son traseras y vienen con estas cositas aquí como para ayudar a la motocicleta a quedarse en pie, 4 llices de repuesto manual, dentro del manual hay un código QR para descargar la aplicación con la cual vamos a ver en tiempo real a través de la camarita, cargador para la batería, destornillador y la batería ya viene aquí puesta, más no viene conectada, así que si giramos esta perilla hacia un lado y abrimos esta tapita, tenemos acceso a la batería, ella no viene cargada, yo ya la puse a cargar y se conecta o se pone de esta forma, así que la metemos ahí en su conector, allí vamos hasta el fondo y luego si cerramos la tapa, cerramos la tapa y la aseguramos y ya tenemos el dron con su batería puesta, según el modo en el cual nosotros lo vayamos a utilizar ya sea motocicleta o dron, si vamos a utilizar el modo dron debemos desplegar estas paticas que están aquí que son como el tren de aterrizaje, esto es básicamente, me imagino yo, para que las hélices no se dañen al aterrizar, si es como el protector de hélices a la hora de aterrizar, vamos a ver esto tiene como su chistecito, hace clic y de esa manera las hélices ya no quedan haciendo contacto con el piso, así que eso es muy importante a tenerlo en cuenta, ahora miremos el control remoto antes de salir a volar, así que todo es muy claro para qué es cada botón, aunque si tienen dudas en el manual está toda la información, está en inglés y en chino, botón para despegue automático, botón para aterrizaje automático, botón de parada, el botón de parada hace que las hélices se detengan, si el dron está en el aire va a caer de la altura a la cual ustedes lo tengan, botón para vuelo Hellsmoot, botón para retorno a casa, en un dron que no tiene gps no le recomiendo utilizar esta función, y botón para prender y apagar las luces, calibraciones, botón de encendido, botón para activar fotografía y vídeo, y botón para cambiar entre las tres velocidades, ese control remoto o el dron como tal viene con control de altura, por tanto es un dron mucho más fácil de manejar, y por ello es que también es un dron que considero yo que también puede entrar en esta categoría, de drones para interiores para esta época de cuarentena, este dron en particular que tengo aquí sobre la mesa para aquellos que vivan en Colombia, quieran tener este o cualquiera de los demás drones que yo muestro en el canal, me pueden escribir ahí al whatsapp, o si quieren asesoría adicional pues también los puedo contestar, ahora importante tener en cuenta, el tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 50 a 60 minutos, ya que es una batería grande de 3.7 voltios de 650 miliamperios hora, por tanto según la ficha técnica nos dice que nos puede dar dos tiempos, si lo utilizamos únicamente como dron aproximadamente 8 minutos, y volando en interiores en donde no hay viento muy seguramente un poco más, y si utilizamos el dron en su modo motocicleta, podríamos llegar a un tiempo de más o menos hasta 10 o 15 minutos según la ficha técnica, lo cual ya es exageradamente bastante, contamos con giroscopio de 6 ejes, así que eso le da mucha más estabilidad al dron, se enciende muy fácilmente presionando este botón, lo dejo presionado, listo, se enciende y comienza a titilar la luz roja, enciendo el control remoto, titila más rápido, le doy hacia arriba, hacia abajo, y ya estamos sincronizados, así que mucho cuidado, tengan un espacio como libre para poderlo despegar, porque si yo lo doy para arriba, arrancan las helices, y cuando le vuelva a dar para arriba, comenzará a despegar, listo, voy a apagar, listo, apagado de emergencia, o si no, utilizando el botón de despegue automático, vamos a utilizarlo aquí, e inmediatamente utilizar el botón de parada de emergencia, despegue automático, listo, despegó, y parada de emergencia, listo, ahora antes de salir a mostrarles a ustedes, que tal vuela, que tal camina la motocicleta, les voy a mostrar, apago, listo, y apago, como se ponen las llantas al drone, porque, para eso, tenemos nosotros, primero, girar, esto que ya había girado inicialmente, que es para proteger las helices, y muy importante, antes de que ustedes retiren las helices, miren lo siguiente, recuerden que tenemos otras cuatro helices de repuesto, así que eso nos va a ayudar en el caso de que se nos embolate o se nos daña una hélice, cada hélice viene con un nombre, esta dice B1, y también en alguna parte, esta dice B1, tengan eso muy en cuenta, esta otra dice, vamos a ver si se lo puedo mostrar, dice A1, así que hay unas que dice A1, B1, esta dice B1, y esta cuarta, dice A1, ahora, ¿dónde van las helices después de que las quitemos? pues aquí, vamos a ver unas marquitas, al lado del motor, que dice A1, así que donde dice A1, van las A1, y en diagonal, también iría otra A1, así que en este caso no dice A1, pero en diagonal, de donde dice A1, iría la A1, y aquí efectivamente, no sé si, ahí pueden ver que dice A1, y en donde dice B1, esta que decía B1, aquí dice B1, en la parte del motor, y en diagonal no dice B1, pero sí dice B, aquí dice B, así que eso es algo a tener en cuenta, a la hora de quitarlas, para volverlas a ubicar, para que el dron les vuele, si ustedes ponen las helices al revés, el dron no va a volar, así que las retiramos, las cuatro, ya se ponen y se quita presión, y también hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando las vayan a poner, no sé si de pronto ahí, se alcanza a ver, de que hay una parte, que es plana, aquí estoy señalando, una parte que es plana, y en la parte de arriba, y en la parte de arriba, hay una parte circular, así que la parte plana, debe coincidir, cuando ustedes vuelvan a poner las helices, opinan que internamente, también hay una parte plana, no sé si alcanzan a ver ahí, como hacia abajo, hay una parte plana, y una parte curva, en la parte superior, así que la parte plana, debe coincidir, o si no, la helice no va a entrar, listo, después de que entra, la empujan un poco más, ya que ya entrará a presión, así que esa parte plana, también se debe tener en cuenta, para poner como tal, las llantas, que retiramos, las cuatro hélices, listo, y luego para poner las llantas, es muy similar, a lo que tiene que ver, con poner las hélices, vamos a buscar aquí, aquí para comenzar, es muy importante, identificar cuál es el frente, obviamente, el frente de la motocicleta, o del dron, son estas dos partes de aquí, ya que aquí está, como el maniubro, como tal de la moto, así que al frente, van estas dos, y en la parte de atrás, van estas dos, que tienen estas llanticas, como adicionales de ayuda, así que teniendo en cuenta eso, volqueamos la moto nuevamente, y podemos comenzar, por las de atrás, nuevamente, tenemos en cuenta la letra, que dice aquí, aquí dice la letra B, y acá dice la letra A, así que teniendo en cuenta, que ya sé que estas, que tienen la llantica adicional, van atrás, busco la que dice B, aquí hay una que dice B, esta va a ir aquí, y además de eso, hay que tener en cuenta lo siguiente, no sé si alcanzan a ver aquí, de que hay como un orificio, en este orificio, es donde va a ir, la llanta, que está aquí, como tal, aquí una pequeña llanta, así que esa llanta, debe coincidir con ese espacio, y esa llantica, adicional, debe ingresarse, por aquí, y luego, hacer coincidir, la parte plana, que ya les mencioné, que aquí adentro, también hay una parte plana, no sé si alcanzan a ver ahí, cuando yo muevo la llanta, hay una parte plana, que circula, esa parte plana, si yo muevo aquí el dedo, la puedo girar, y eso me ayuda, a centrar, y hacer coincidir, la parte plana, y además de eso, además de eso, aquí hay como unas pequeñas aleticas, no sé si ven estas dos aletas, que van hacia un lado, y hacia el otro, hay que hacerse coincidir, con estas aletas, que están aquí, porque esto es un poquito, como enredado, para poner las llantas, traseras como tal, porque básicamente, el motor, va a impulsar estas llantas, así que, meto, la llanta, tercera, y hago coincidir, la parte plana, está como hacia abajo, hago coincidir, la parte plana, y luego, giro de tal forma, la llanta, de tal forma, de que coincida allá, y luego, en este caso, necesito que coincide, la parte de la llanta, con este orificio, y que la saco otra vez, la trato de meter otra vez, listo, en este caso, no coincidió, listo, yo imagino, que es cuestión, de cogerle, como la práctica, listo, ya logré poner, la primera llanta, es cuestión, como de practicar, y la misma forma, pongo la otra llanta trasera, teniendo en cuenta, de que, la tercera llanta, se mete por acá, me imagino yo, que esta se meterá aquí, listo, la parte plana, voy a poner la parte plana, como hacia abajo, para tener una guía, y poder observar, donde va a ir la parte plana, hacia abajo, listo, y luego, hacer coincidir, las aletas, y listo, ya quedaron aquí, como tal, puestas, ahora, continúo, con las del frente, que son más fáciles, ya que no debo tener en cuenta, lo que son, la tercera llanta, simplemente, tener en cuenta, la letra, lista dice, B1, y esta dice A1, así que esta no va aquí, esta dice A1, y A1, correcto, aquí simplemente, es meterla, así, mucho más fácil, pero, recuerden, que hay que meter, estas aletas, así que esto no entra, totalmente a la fuerza, sino que hay que meter, las aletas, de las aletas, y luego girar, listo, meten las aletas, y luego girar, meten las aletas, y luego girar, deben recordarse, de que eso tenía, sus unas aletas, así que cuando van a volver, al modro, no vayan a sacar esto a la fuerza, deben girarlo, para volver a sacar las llantas, así como lo ponen, girándolo, hay que girarlo nuevamente, para poner las llantas, un sistema muy similar, a las hélices de DJI, en donde nosotros, presionamos y giramos, y ahorita si, puedo voltear, y básicamente, ya estoy como tal, en el modo motocicleta, así no estoy mal, creo, que el control remoto, hay que indicarle, que estamos en el modo motocicleta, voy a mirar rápidamente, el manual, ya que eso es algo, que me pareció, pero aquí como tal, no veo un botón, que me indique, exactamente, cómo pasar, entre los dos distintos modos, modo motocicleta, o modo drone, bueno efectivamente, si hay una forma, para indicarle al drone, de que no está en modo drone, sino que está en modo motocicleta, por qué, porque si no lo pasamos, al modo motocicleta, los motores van a girar, a una velocidad mucho mayor, y la motocicleta, va a salir a mayor velocidad, que pasa si sucede esto, pues básicamente, es incontrolable, lo que es la motocicleta, se puede estrellar, y con más facilidad, se puede dañar, o al ir los motores, a mucha más velocidad, pues básicamente, van a durar menos, y otra cosa importante, a tener en cuenta, es de que cuando nosotros, doblemos, o lo pasemos, a modo motocicleta, aquí hay como, un cosito que sale, y un cosito que entra, así que hay que hacer aquí, una pequeña presión, para hacer coincidir, esos orificios, para que se mantenga, el sistema cerrado, ahora, como lo pasamos, entre el modo drone, y el modo motocicleta, muy fácil, recuerde, primero prendemos, comienza a titilar la luz, prendemos el control remoto, titila más rápido, lo doy hacia arriba, ya quedó sincronizado, por defecto, cada vez que nosotros, lo prendemos, el sistema arranca, en el modo drone, para pasarlo, al modo motocicleta, se hace presionando, este botón que está aquí, que dice H, se deja presionado, hasta que haga 352, listo, ahí ya quedó, en el modo motocicleta, por tanto, si yo le doy, potencia, va a ser proporcional, y pueden ver, que retorna, en el modo drone, pensaría yo, que la motocicleta, no retornaría, porque las helices, no girarían, en modo contrario, únicamente iría, hacia adelante, y a mucha velocidad, algo que ya lo intenté, y se da demasiado rápido, con lo cual, podríamos nosotros, dañar el sistema, así que, y para girar, me imagino yo, bueno, aquí no tengo, como el espacio, para girar, pero pueden ver, si funciona, el modo motocicleta, así que, voy a apagar aquí, como ya lo tengo, en modo motocicleta, iniciar la prueba, en modo motocicleta, pero antes, rápidamente, miremos lo que tiene que ver, con la cámara, para tener acceso, en tiempo real, al video, es muy importante, tener el drone encendido, o la motocicleta encendida, y luego conectarnos, al wifi, como tal, del drone o la bicicleta, o la motocicleta, y descargar, esta aplicación, que en el manual, hay un código QR, pero aquí, pueden ver ustedes, el nombre de ella, H5 Wi-Fi, pero primero, voy a buscar, la conexión Wi-Fi, del drone motocicleta, que debe ser una conexión, que muy seguramente, no tenga contraseña, debe ser esta, que dice, Wi-Fi UFO, esta que estoy señalando, me conecto a ella, listo, ya estoy conectado a ella, e ingreso a la aplicación, le voy a abrir, aceptar, aceptar, permitir, permitir, start, y listo, pueden ver que en este caso, la imagen sale como invertida, eso no es ningún problema, generalmente, muchas veces pasa, siempre hay una opción, como para invertir esto, creo que sería esta que dice 360, no, perdón, eso era para poner el drone, hacer 360, de pronto esta, tampoco, pero siempre hay una opción, para invertir, la imagen, listo, ya quedó la imagen, al derecho, así que nuestra motocicleta, tiene también, cámara, así que eso lo hace, mucho más divertido, pero en este caso, no me interesa mucho, lo que es la función de la cámara, del drone o la motocicleta, sino el funcionamiento, como tal, en interiores, así que pasemos a ver, qué tal se comporta en interiores, simplemente era para mostrarles, de que efectivamente, la cámara funciona, y podemos activarla también, fotografía y vídeo, a través del control remoto, listo, ya lo tengo en el modo motocicleta, así que vamos a ver, qué tal funciona, bueno, yo creo que la forma fácil de girar, es ponerlo a hacer como un trompo, vamos a ver, necesita como bastante espacio, para girar, pero lo puede hacer, pero es cuestión de práctica, como todos estos juguetes, como tal, es cuestión como de cogerle el tiro, lo que es muy rápido, eso que lo tengo, en la velocidad 1, y también depende, como la superficie, en la cual está, ya que el piso, en el que yo estoy, es como más liso, de pronto una superficie, más currugosa, que facilita, le facilitaría como tal, girar, ay, se me gira, cada vez que lo giro, se me voltea, bueno, la idea, o el concepto, de motocicleta, yo creo que está interesante, es un concepto nuevo, en el cual, pasamos un drone, al modo motocicleta, como para, cambiar como, o darle una funcionalidad, adicional a nuestro drone, pero bueno, ya pueden ver, más o menos, de que efectivamente, el modo motocicleta, si funciona, así que voy a pasarlo, al modo drone, pero es que es como, cogerle, cogerle como el truco, cogerle como el truco, él tiene como su truco, tiene como su truco, para aprenderlo a manejar, pero bueno, para aquellos que están, como encerrados, en su cuarentena, es algo para hacer, dejar como el aburrimiento, que nos va a pasarlo, al modo drone, que es mucho más fácil, simplemente es, ah, pues hay que ponerle, las hélices y todo, así que voy a detener, aquí el video, ponerle las hélices, ponerlo en modo drone, y arrancar a volar, listo, ya le quité las llantas, como tal, y le puse las hélices, recomendación, para aquellos que de pronto, con el tiempo, las hélices comiencen, como a, a quedar como flojas, cada vez que de pronto, las pongamos, con hilo dental, o seda dental, con un poquito de, un pequeño hilito, que le metemos, allá adentro, eso ayuda, como a evitar, de que las hélices, se salgan, en el caso, de que eso comience, a suceder, ahora, antes de comenzar a volar, calibrar el giroscopio, palancas, hacia abajo, y hacia afuera, listo, calibración del giroscopio, muy importante, hagan eso, ahorita si ya podemos, realizar nuestro primer vuelo, así que, despegue automático, despegue automático, y en este primer despegue automático, teniendo en cuenta, que estamos en interiores, quiero observar, que hace el drone, veo que se va como hacia la, una tendencia, a irse hacia la derecha, así que, con la calibración de palancas, lo comienzo, a agarrar yo, hacia la izquierda, para contrarrestar, como este movimiento, hacia ese lado, listo, ya deja, y se contacta a fuerza, hacia ese lado, pero igual se sigue yendo, listo, ahorita si, ya es más controlable, como pueden ver, al tener control de altura, se puede controlar, con una sola mano, adelante, para atrás, pero si es bastante rápido, es bastante rápido, teniendo en cuenta, está en el modo de vuelo 1, vamos a ver, que tan controlable es, velocidad del jaw, también es bien rápido, así que en el modo de vuelo 1, yo creo que perfectamente, lo puedo controlar, en interiores, sin ningún problema, no me quiero imaginar, en el modo de vuelo 2, o 3, debe ser muy, muy rápido, pero es totalmente controlable, veo que, ocasionalmente, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero por su precio, yo creo que hace, más que suficiente, además de tener un dron, tenemos una motocicleta, aquí tenemos doble diversión, es para girar hacia el otro lado, para no girar siempre, hacia el mismo lado, así que es muy, muy fácil de volar, recuerden el truco, del pedal que les acabo de dar, es muy útil, es muy útil en este dron, teniendo en cuenta, de que vamos a estar poniendo, y quitando las hélices, esta operación, de estar poniendo, y quitando las hélices, hace que, la boca de la hélice, donde entra el eje, tiende a, ensancharse, para uno, rellenar ese espacio, que se ensancha, lo puede uno, rellenar con seda dental, con lo que nos limpiamos los dientes, con esto, básicamente, podemos rellenar, como este espacio, también sucede mucho, y está bien, en otra forma muy útil, como para el dron tello, este dron tello, no sé por qué, comienza, con el tiempo, como a, a salirse sus hélices, a salirse sus hélices, disparadas, con esto, lo soluciona uno, fácilmente, en seda dental, así que voy a dejar, este video hasta aquí, espero les ha gustado, ahora en la descripción, quedan los enlaces, donde lo pueden conseguir, desde la China, y obviamente, para aquellos que iban, en Colombia, quieran asesoría, de donde conseguir, estos drones, este en particular, lo estaré vendiendo, al igual que todos los demás, que muestro en el canal, así no me puedo quedar, con todos estos drones, como tal, hasta la próxima, like, 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 y muchas gracias, este drone, tiene un empuje, bárbaro, vamos a aterrizarlo, automáticamente, otomáticamente,